Soy un chico trans, charlas con transsexuales en la tarde del sábado en Azuqueca. Organizada por la asociación EACEC, ocho transsexuales compartieron con los presentes reflexiones y vivencias en su cambio de condición sexual. Son ocho personas las que van a hablar y van a contar un poco su experiencia con su tema final, sobre su vida. El tema trans, cómo lo llevan, el tema familiar, el tema social, ellos mismos cómo lo llevan por dentro y poco más para sensibilizar un poco a la población y poder ayudar a gente que necesite también ayuda sobre este tema. Daniel nos decía que la sociedad sigue sin aceptar a las personas transexuales. Está del todo aceptado, la gente cree que sí, pero está muy mal. O sea, está muy mal. La gente, por lo que ves, parece que sí, pero todavía nos queda avanzar muchísimo. Por eso también quiero que esto ayude a que se pueda avanzar poco a poco y se sigan haciendo más actividades y más temas relacionados con esto. Primordial para dar el paso ante todos, aceptarse primero a uno mismo. No puedes hacerle nada, tú no puedes dejar de ser tú, porque otra persona no quiera que seas así. Entonces, sé tú mismo, contarlo con la mayor naturalidad posible, porque al final es algo natural. Y ya está, aceptarte a ti mismo. En este coloquio se contaron los momentos vividos por cada uno de ellos en el instante de comunicar su condición sexual, desde los familiares a los sociales, así como los laborales. Un coloquio que quiso poner un poco más de luz sobre las personas transexuales y su manera de afrontarlo. Nos decían que hay más personas trans de las que pensamos en la actualidad. Y desde EACEC siempre están dispuestos a echarle una mano para ayudarles en ese momento. Solo deben contactar con ellos.